Ayer tuvo lugar una reunión de la Junta Local de Seguridad en la que Delegación del Gobierno y la Consejería de Seguridad Ciudadana coordinaron el dispositivo especial para una noche vieja que cierra un año en el que la delincuencia y la inseguridad en las calles ha crecido considerablemente. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la Policía Local reforzarán su presencia en la ciudad para evitar que la primera madrugada de 2014 se parezca a la de 2013, cuando se registraron peleas, accidentes de tráfico, incendios en contenedores de basura, robos de vehículos y un intento de agresión sexual contra una menor. Un consumo excesivo de alcohol fue el denominador común en casi todos los incidentes que requirieron intervención policial. La creciente inseguridad en los últimos meses hace pensar que la primera noche del año sea movida. Desde UGT, los representantes de la Policía Local advierten de que su trabajo no puede garantizar la seguridad si no se incrementa la plantilla de agentes y no se les dota del material necesario para cada intervención. El sindicato sostiene, eso sí, que todo lo anterior sería inútil si persiste la falta de respuesta política a los brotes de delincuencia. Las mejoras del cuerpo deben ir acompañadas a su juicio de políticas nuevas y realmente enfocadas a paliar la hemorragia social. También se ha pronunciado al respecto el representante de la Policía Local de Comisiones Obreras. Falta, falta personal, falta materiales. Vendría bien un refuerzo personal importante, no 10 plazas. Hay que implicarse, la clase política tiene que implicarse y no harían falta, en menos de dos años, tener trabajando por lo menos 40 policías nuevos. Darte cuenta, nosotros tenemos una plantilla de 222 policías, ahora mismo de los cuales en la calle solamente nos encontramos 100. Nuestra plantilla está preparada para 50.000, 60.000 habitantes, no para 90.000 y 85.000 habitantes, más los que no están censados, más los que entran fronteras. Muchas son las voces políticas que también se han alzado denunciando la inseguridad en la que viven los melillenses. La vicesecretaria general del Partido Socialista pide medidas contra los actos vandálicos que se suceden estos días porque asegura la sensación de seguridad ciudadana es sintomática de calidad democrática. Unión, Progreso y Democracia pone la atención en la enorme bolsa de marginalidad y de presión social que, según dice, son generadores de esta delincuencia que padecen los ciudadanos y a la cual las autoridades parecen ajenas. Paro, pobreza y exclusión social son también un caldo de cultivo de violencia, a juicio del Grupo Parlamentario de Coalición por Melilla. El diputado Khalid Saeed Mohamed considera que mientras los delincuentes campan a sus anchas por la falta de efectivos policiales, el delegado del Gobierno no responde porque toda su atención está puesta en la inmigración irregular. Estas formaciones se preguntan por qué no se está actuando contra un problema que ya se ha instalado en la ciudad.